En medio de un encuentro con la fiscal de esa demarcación, Smiling Rodríguez, residentes en el sector Mamá Tingó, en Vistal Valle, de este municipio de San Francisco de Macorís, expusieron varias problemáticas que les afectan, entre las que citaron el alto nivel de delincuencia, así como la contaminación sónica. Que aquí la mayoría de los que delinquen, o una gran parte, son niños menores y los padres de esos niños, ligado a eso además, que los delincuentes van presos y llegan primero a la casa, que el afectado, entonces quisiera yo que usted le explique a esta comunidad por qué que salen con tanta facilidad los delincuentes de la justicia, por qué es. Y si la ley no va a buscar a los padres de esos niños, recientemente, antes de anoche, cuatro niños menores, inclusive un herido de por ahí, en el hospital, menores de 13, 14 años, y los padres, ¿dónde están? Pero también queremos que las autoridades tomen proceso y pendiente, a veces hay unas cuantas personas que somos vecinos, un poquito alejados y otros un poquito más cercanos, de que a veces nos acostamos y no podamos dormir con unos radios prendidos. También queremos que las autoridades tomen eso pendiente. La fiscal explicó que su visita obedece a la intención de tener conocimiento de las problemáticas que aquejan al sector, así como a otros que componen la provincia, con miras a darle soluciones oportunas. En el día de hoy no es para que yo le dé un discurso, yo lo que quiero es escuchar. Ya me han hecho un planteamiento con respecto a una situación en particular que a ustedes les atañe, y yo se las voy a responder en un momento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.